¿A dónde vas, chacho, iré? ¿A dónde sigas, seguiré? ¿A dónde busques, buscaré tu amor? ¿A dónde vas, chacho, iré? ¿A dónde sigas, seguiré? ¿A dónde busques, buscaré tu amor? El tiempo pasa y no se lo puede frenar, las sensaciones te acompañan una vez más Soy tus amigos lo que hoy siempre está, sin tus canciones las que hoy me hacen bailar Sigo dando vueltas sin saber a dónde voy, pero sé que un día encontraré la solución ¿Cómo olvidarme a qué día en que te vi? Tal vez jugué poco a poco a ser feliz ¿A dónde vas, chacho, iré? ¿A dónde sigas, seguiré? ¿A dónde busques, buscaré tu amor? ¿A dónde vas, chacho, iré? ¿A dónde sigas, seguiré? ¿A dónde busques, buscaré tu amor? A donde vayas yo iré, a donde sigas seguiré A donde busques, buscaré tu amor A donde vayas yo iré, a donde sigas seguiré A donde busques, buscaré tu amor El tiempo pasa y no se lo puede frenar Las sensaciones te acompañan una vez más Son tus amigos los que hoy siempre están Son tus canciones las que hoy me hacen baile Sigo dando vueltas sin saber a donde voy Pero sé que un día encontraré la solución Como olvidarme aquel día que te vi Tal vez cubro poco poco a ser feliz A donde vayas yo iré, a donde sigas seguiré A donde busques, buscaré tu amor A donde vayas yo iré, a donde sigas seguiré A donde busques, buscaré tu amor A donde beso, buscaré tu amor